¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo sobre mi experiencia con los brackets Así que vamos a comenzar Bueno, yo llevé durante casi dos años los brackets Me faltaban aproximadamente unos cinco meses para cumplir los dos años La verdad que mi experiencia no ha sido una experiencia mala Tengo que reconocerlo, no es como otra persona Ay, me dolió muchísimo No, no No Mi experiencia fue relativamente buena Empecé con todo el proceso en junio de hace dos años Que es exactamente... 2016 En 2016 Empecé con el proceso de ir al dentista Hacerme pruebas y demás Y cuando me hicieron las pruebas Pues detectaron que tenía pues alguna que otra caries La cual pues obviamente me tenían que tapar Y luego antes de ponerme los brackets pues me tenían que hacer una limpieza Y retirarme un diente Efectivamente Me falta un diente de la boca Lo cual me acompleja bastante Pero bueno, eso dentro de unos meses estará solucionado Me tuvieron que quitar ese diente Porque cuando pues estaba en tercero de la ESO Aproximadamente por ahí Tuvieron que hacerme ahí un apaño Porque resulta que a mí se me infectó un nervio El cual tuvieron que matarme Me tuvieron que matar ese nervio Y todo a causa de que había tenido una infección La cual me trajo muchos problemas Se me puso la cara así literalmente Era en este lado La cara así literalmente Hinchadísima Me dolía mucho No podía ni abrir la boca No podía hablar Mover el ojo Me dolía toda la cara Toda la cara Y obviamente la boca era horrible Me tiré así más de una semana Casi dos semanas Porque era una semana de subida Es decir, que se va hinchando eso Y luego otra semana de bajada Es decir, que ya va retirándose Me tiré como dos semanas Sin salir de casa Y cuando ya volví a clase Porque era en pleno curso Volví a clase A la tercera semana Pero Aún me llegaba a notar La cara hinchada Lo que pasa es que no era una cosa así muy notable Y bueno Eso es básicamente lo que me pasó No me lo retiraron Pero me dijeron que en algún momento de la vida Me lo iban a tener que quitar ese diente Entonces me hicieron como una especie de empaste Para tapar Eso que tenía ahí Porque tenía el diente Pero lo tenía roto Me lo habían tenido que romper Etcétera, etcétera, etcétera Entonces me dijeron que en algún momento de mi vida Me iban a tener que quitar ese diente Y llegó el momento Como digo Empecé a ir Me hicieron unos empastos En limpieza Me retiraron el diente Y... El cual tenía infección Y entonces esperé hasta Porque me tenía que hacer unas pruebas Hasta... Diciembre De ese mismo año Que fue el día Que fue el mes en el que me pusieron El bracket El de arriba Si no lo sepa Hay varias maneras de poner los brackets Hay quien se los pone los dos a la vez Tanto arriba como abajo Y hay gente que le ponen Arriba, abajo primero Y luego arriba O al contrario Como fue mi situación Decidieron ponérmelo así Porque como abajo me faltaba ese diente Los dientes de abajo Se me iban a mover perfectamente Y arriba iba a haber Un trabajo más grande Entonces decidieron hacérmelo así Me pusieron los brackets de arriba Después de haberme Tomado moldes Fotografías Me hicieron de todo Los moldes tengo que decir Que yo estaba Realmente un poco asustada Me dijeron que era una cosa asquerosa Que parecía que te quitaran Los dientes que te iba Toda la boca detrás Que daba mucha angustia Y demás De nuevo La experiencia de cada uno es distinta Si que es verdad Que cuando te lo quitas Es una sensación como rara Pero porque está seco Te dejan la boca como seca Y realmente No es nada del otro mundo ¿Qué más me hicieron? Me pusieron los brackets de arriba Y entonces estuve unos meses Pues que iba a hacer revisiones Me ponían un alambre nuevo Me cambiaron las gomitas Etcétera, etcétera Y en marzo Me acuerdo que fue en marzo Porque es cuando empecé a hacer las prácticas De peluquería En marzo Me pusieron ya el de abajo Con este si que lo pasé realmente mal A la vez que La misma semana Que me pusieron los brackets O sea Me lo pusieron Creo que fue el lunes Y el martes Me dolía Las molas del juicio Las dos de arriba Lo cual significa Que estaba horriblemente Mal de dolor Se me juntó eso Con los brackets Porque aunque Tengas más resistencia al dolor Como en mi caso Duele obviamente Te están poniendo ahí una cosa Que está haciendo presión Lo que pasa que Cuando me pusieron los de arriba No era un dolor así fuerte Simplemente Era un dolor Pero que aguanté Y que a la semana o así Ya comía perfectamente normal Lo único que esa semana Pues que tuve que tener un poco más de cuidado Cuando comía Porque obviamente te duele No puedes ni comerte Por ejemplo No sé Una magdalena Que es lo más blando del mundo Te duele al comértela Pero realmente No es una cosa así dolorosa En mi opinión ¿Vale? En mi experiencia Pero cuando me pusieron los de abajo Fue realmente cuando Supe lo que era llevar Para que Me pusieron los de abajo Como te digo Las molas del juicio arriba Me estaban saliendo Las dos Y me dolía un montón Y luego aparte Así que añadirle Que me cambiaron Los hierros de arriba Me pusieron uno más gordo Lo cual Duele más Y encima Me tuve que poner unos topes Los topes Se ponen En La parte de arriba De Es lo que es Casi No sé si es muela O casi muela Es como Una plastilina En color azul Azul Este en mi caso No sé si hay otros colores Y aún lo llevo Se pone en la parte de arriba A cada lado Y eso lo que hace Es que Al ponerte así No te choquen los dientes De arriba Con los de abajo Porque yo Soy de esas personas Que Lo que es la parte de abajo Me cae justo detrás De los dientes de arriba Entonces cuando yo Mordía Con los brackets Así Los brackets De abajo Me tocaban con los de arriba Entonces no me dejaban morder Lo cual No tocaba Las muelas Las de arriba Con las de abajo Entonces Al comer O a hacer cualquier cosa No me tocaba Entonces eso no era bueno Porque yo tenía que Por ejemplo Comer Y tenía que morder Y partir la comida Se me abre la puerta Entonces me pusieron Esos topes En la parte de arriba Que aún los tengo Me dijeron que eso Poco a poco Se va retirando Y efectivamente Se va haciendo cada vez Más finito Se va como Desgastando Y como os digo Pues se me ha apuntado Que me habían puesto Los de abajo Los topes El hierro nuevo Y la esmuela Que os juicio Recuerdo que pasé Como casi tres semanas Con un dolor inmenso Me dolía Toda la boca No podía comer Por ningún lado Porque cuando se me pasaba Un montón Un poco a lo mejor Esta muela del juicio Esta no podía comer Y luego era al contrario O las dos a la vez Fue horrible Lo pasé Mal Estaba a base de medicación Porque me dolía Es que era horrible O sea Se me juntó muchas cosas En ese momento Pero luego ya Enseguida cuando me dejaron Las muelas del juicio De doler Los topes Se gastaron un poco Ya no era tan Tocaba ya diente No tocaba tanto tope Entonces pues Fui tirando para adelante Luego hubo otra cosa Que esto ha sido Durante todo el proceso Es que en el hueco Donde me falta el diente Ahí pues iría un bráquer Pero se queda El hierro suelto De vez en cuando La médica La dentista Cuando pues me dolía mucho Se lo decía Entonces me ponía Como un tubito De silicona En esa zona Para protegérmelo Pero aún así Era horrible Se me marcaba Especialmente Dormiendo Y luego tenía Todo el hierro Aquí marcado En este lado Todo el hierro Marcado aquí Con heridas Estuve a base De productos Para curarme Eso Que es más Os voy a enseñar Cual usaba yo Yo usaba este Que la verdad Que me queda poquito Porque me lo sigo usando Que es para cualquier tipo De herida en la boca Entonces Está bastante bien Porque para cualquier herida Te lo puedes poner Y alivia el dolor Y bueno Pues cura Se llama Aftes Y También usaba La silicona De silicona Probe dos marcas La primera No me acuerdo Que marca Como se llamaba Y era solamente Una cajita Y la segunda Iban dos cajitas Y de bitis Y mirad Mirad que tamaño O sea Es enana Mirad que fina Y estas llevan Son tubitos De silicona Literalmente Silicona Supongo que comestible Llevan cinco tubitos La otra marca Como digo Llevaba cinco tubitos Eran la mitad De gorditos De pequeños Y llevaba un paquete Solo este llevaba dos Y esto Lo ves así Es que me queda este O sea Al final se me quedó Un paquete entero Sin empezar Esto lo usaba yo Muchísimo Para cuando No sé Me rozaba un bracket O algo Te lo ponías aquí Porque antes existían Unas pomaditas Una cremita Que te la ponías Y no rozaba Pero eso lo retiraron Entonces ahora era esto Esto te lo ponías Cogías un pedacito No toda la barra Cogías un pedacito Lo Yo lo moldaba Un poquito Para Para poder Arredondearlo Y aplicarlo mejor Entonces Con un dedo Lo ponías sobre el bracket O el hierro Y lo apretabas Que estuviera bien pegado Y ya está Y convenientes Que cuando comía Pues Se iba detrás O bien me daba cuenta Lo tiré y lo quitaba O bien Me lo tragaba Por eso digo que Supongo que Que sería comestible Porque si no Porque si no Creo que estaría muerta ya Me he comido tanto de esto Entonces yo usaba Especialmente estos dos productos Pasó un año Los dos brackets Cumplieron el año Tanto el de arriba Como el de abajo Sin ningún problema Me lo cambiaban Y me lo limpiaban Etcétera Etcétera Y pues Finalmente en junio Me miraron Y me dijeron Que efectivamente Ya estaban para quitar Porque los de abajo Me habían movido bien Los de arriba Estaban bien Bueno parece que ahora Si ya puedo seguir hablando No se por donde Me había quedado Bueno retomando un poquito Creo que me había quedado Por la parte En la que os contaba Que ya había pasado el año Y que en junio Aproximadamente Me dijeron Que bueno Que ya había terminado El proceso Que ya Estaban mis dientes bien Y que me los iban A quitar Los brackets Obviamente En julio Me dieron cita Me los quitaron Y Básicamente Te lo quitan Te empulen Para quitarte el pegamento Y bueno Por lo menos en mi caso Vale Y entonces Te cogen otra vez Moldes De como tienes A dar los dientes Para hacerte los retenedores A la semana Tenía que volver Entonces me hacían Una limpieza completa Entonces me daban Los retenedores Y bueno Para que no lo sepan Esta es la fundita Y los retenedores Básicamente Es tus dientes Una funda Para tus dientes Horrible Tengo que añadir Así no es De plástico Puro Y es como Ahora Volver a empezar Un poco Con los brackets Porque Tengo la boca Llena de ellas Te pone eso La chica Bueno chica Era mi ventaja La chica Te ayuda a ponértelos A quitártelos Para que aprendas Y bueno Ahora eso Depende de la persona Pues o Tiene que llevarlo Durante unas horas O simplemente Por la noche Como en mi caso Y yo Los primeros Tres días Lo ponía Por la noche Y A eso De las 3-4 horas Tenía que quitarmelo Porque me dolía Ponérmelo Me hacía daño En la encía Entonces yo Lo que hago Es ponerme esto En la encía Antes de colocármelo Y así ya Pues como que Desliza un poco mejor Hasta que también Se me acostume Un poco la boca Y luego también Me corte un poco Las llagas Que ya tengo Y luego Pues eso A las 3-4 de la mañana Pues El cuarto día Me dolía Estaba tan cansada De no dormir bien Por las noches Por culpa de eso Que dormí del tirón Aguanté toda la noche Hasta que me levanté Para ir a trabajar Y a partir de ahí He estado aguantando La lengua Es horrible Porque como También por dentro Está el plástico Porque es plástico Notas la sensación Muy rara La lengua te queda Como levantada Es molesto Pero bueno Hay que acostumbrarse Porque esto Lo tengo que llevar Ya el resto de mi vida Presión Muchísima Es horrible La presión Cuando Porque encima Te lo ponen Y hace Encajando Y notas Como presión Enseguida se me quita No sé que Pues Los primeros días Sí que como llevaba Una semana Sin ponernos Sí que notaba Más presión Pero ahora es Nada A lo mejor Cinco minutos De presión Y enseguida Se me pasa Porque es lo mejor Lo que se me ha movido Durante el día Y Pues De los retenedores La verdad es que No tengo nada más que decir Me sorprendió Que me dijeron Que tenía que limpiarlo Con fregapratos Pero bueno Me dieron un cepillo especial Para limpiarlo Y De los retenedores No tengo nada más que decir En cuanto a la limpieza De los brackets Yo Era muy exagerada No quiero conocerlo Pero es que me molestaba muchísimo Llevar entre los brackets Cosas Y yo usaba Distintas cosas Esto Mirad Todos los que me quedaron Solamente Llegué a usar Uno de este paquete Este creo que fue El tercer paquete O el segundo paquete Que usé Son como Unos Cepillos Interdentales Estos son los típicos cepillos Que es para meterlos Entre Entre medio De cada diente Pero yo lo que usaba Era para meterlo Por los brackets Es decir Entre bracket y bracket Hacía así Para abajo Y luego por arriba Y por abajo De cada bracket Y esto la verdad Me ayudaba un montón A tener esa zona Bastante limpia Esto era lo último Que usaba Os voy a decir Más o menos Como era mi orden Lo primero que usaba Era un cepillo eléctrico Me pasaba bien Con el cepillo eléctrico El más me ponía A ver la tele Con el cepillo eléctrico Y estaba ahí Bastante rato Me enjuagaba Entonces cogía Un cepillo tradicional El de toda la vida Y entonces me daba Otra vez Bastante No estaba tanto tiempo Pero me daba Pues Pues si Me había quedado así Algo gordito O sea En el sentido De algo fuerte Y luego Me iba A un cepillo especial Para brackets Que os lo voy a enseñar Porque Como os explico yo eso Es esto Que Bueno Por aquí En la parte de abajo No se veía normal Pero en la parte de arriba Es redonda Y tiene esta forma así Curva Y tiene la punta fina O sea Así Mirad Que pequeño es Y redondo Esto me ayudaba A también hacer Entre bracket y bracket Una limpieza más profunda Y luego yo Ya pasaba A los bastoncillos estos Hay gente Que Que usaba Maquinaria Que tiraba agua Yo no lo tengo No me ha sido necesario Se me quedaba Bastante Limpio Con todo esto Así que Simplemente Creo que es un poco De dejar tiempo Yo por ejemplo Algunos diréis Que guarrada Yo no me lavo Los dientes Después de cada comida Después de desayunar Después de comer No Es que no puedo Porque principalmente Me da angustia Devuelvo O sea Tener el jabón No me gusta O sea Me da mucho asco Cada uno Tiene un aseso Y me da mucho asco Entonces Yo lo que hago Es Hacerme una limpieza profunda Por las noches Y realmente Se queda igual de limpio O sea Y además Yo se lo comenté Al dentista Y me dijo que sí Que no pasaba nada Que era exactamente lo mismo Siempre y cuando Me lo lavara Todos los días Y lavar menos Me lo lavo todos los días Pero ya os digo Así Y bueno Creo que la verdad No me he dejado nada Una cosa Para mí Si no hubiera sido Cuando me pusieron En la parte de abajo Porque Tenía lo de la mola Del juicio Los topes Y un hierro nuevo arriba Si apartamos Eso y lo dejamos Eso de lado Para mí Ha sido peor Llevar los retenedores O sea Lo que se llama una hora Que los brackets Tanto de dolor Como crudidad Para mí Entonces Eso ya creo que va un poco En opinión de cada persona Así que Esa es mi conclusión No pasé Bastante dolor Y bueno Espero que os sirva Mi experiencia Pues para Ir un poco preparado Si os lo van a poner O demás Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darles Manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que estarán saliendo por aquí Activan la campanita Y bueno Pues nos vemos El próximo viernes Y recordad que en Wapad Está terminando la historia Está muy interesante Y próximamente Aún no he decidido la fecha Habrá nueva historia Que va extraída De mi jefe El padre de mis hijos Que bueno Está en mi perfil Pasáis a Wapad Y os metéis en perfil Podéis recordar Que podéis verlo Tanto en internet Normal En una página web Poneis Wapad O como en la aplicación Para móvil Tablet Etcétera Así que todo el mundo Puede leerlo Y bueno Nos vemos la semana que viene Aquí en Youtube Bye Bye